... Buenas tardes, venimos de la secundaria técnica 112 y nos encontramos aquí en TVDGES. Y esto es CiberMeMueve. El día de hoy vamos a hablar de muchas cosas que tal vez puedan ser de su interés y o su agrado, puesto que traemos muchas cosas para compartir hoy. Vamos a una reflexión. Vamos contigo, Brian. Oh, nadie me quiere. Comeré. Oh, no. Nadie me quiere. Tendré que hacer ejercicio. Dejaré las golosinas. Oh, sí. Bajaré de peso. Sí. Ahora ya no soy papa la pelota. Ahora soy sexy y fuerte. Las chicas me amarán. Bueno, vamos con una entrevista para un personaje que todos conocemos y adoramos en estos tiempos de televisión moderna. Es Lisa Simpson. Vamos contigo, Javier. Good afternoon. Good afternoon. Can I enter with you? Of course. Good afternoon. Good afternoon. Can I enter with you? Of course. What's your name? My name is Lisa Simpson. How old are you? I'm 8 years old. What is your mother and father's name? My mother's name is Marge Buber, and my father's name is Homer Simpson. In what you're interested? I'm interested in the violin. What are you good in? I'm good in school. We come back a couple of minutes. Well, that was the first part of the interview. That will be the second part. And now we're going with a bit of a bit of a bit. Because many of you, I hope you don't know. Hoy les hablaré sobre el prólogo. El prólogo es la parte que por lo general siempre nos saltamos de los libros. Prólogo. El prólogo no es escrito principalmente por el autor, puede ser escrito por otros autores. El prólogo se utiliza simplemente para adentrar al lector a lo que se va a tratar la obra. El prólogo ya casi no se utiliza, hay muchos libros que actualmente ya no lo utilizan. Y eso es el prólogo. Les apuesto que eso ustedes no lo sabían, muchos de ustedes. Yo no lo sabía. Pues ahora lo sabes. Exacto. Bueno, y ahora tendremos una convocatoria para un torneo de handball que le daremos más detalles en adelante. ¿Qué tal? Nos encontramos con el organizador del torneo de handball, Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Mucho gusto. ¿Nos podrías contestar algunas preguntas? Sí, por supuesto. ¿De cuántos jugadores consta un equipo de handball? De 12, pero solo entran a participar 100 integrantes. ¿Cuáles son algunas de estas reglas para el torneo? Pues de que puedes golpear la pelota con manos, cabeza o cualquier parte de tu cuerpo excepto los pies. ¿Qué requisitos son necesarios para inscribirse? Dos copias de tu acta de nacimiento y dos fotos infantiles. ¿De qué fecha se realizará el torneo? Se realizará a finales de enero y a principios de febrero. Bueno, muchas gracias. Sí. Eso ha sido muy interesante. Yo creo que me voy a inscribir. Me sonó muy divertido. Sí, ¿por qué no? Estaría genial poder ir y distraerse un rato, por lo menos con tu equipo. Bueno. Bueno. Ahora vamos con la segunda parte de la entrevista a Lisa Simpson. ¿Quién fue tu primer novio? Mi primer novio fue Nelson. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás viviendo ahora? Yo vivo en Springfield. ¿Estás vegetariana? Sí, por supuesto. ¿Quién quieres ser con tu hijo? Quiero ser el presidente. En la escuela. ¿Quieres estudiar? Quiero ir a Hamburg. ¿Tienes hijos? Sí, tengo un cúbito y un héroe. ¿Quién te admira? Me admira a Michelle Obama. Gracias por todo. Adiós. Creo que ahora a todos los que amamos esa serie, creo que ya sabremos más de su vida. Sí, de esa pequeña personaje de la cabeza estrella ya todos podremos saber un poco más. Y por ahora que todos van a hacer su examen a Comipems, vamos a traerles una información muy importante para poder inscribirse. Vamos contigo, Asael. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué se necesita para entrar a Comipems o qué se requiere? Bueno, pues la convocatoria será este domingo 19 de enero. Y pues lo que deberás escribir es, bueno, meterte a la página de internet que es www.comipems.com Y ahí vas a inscribirte según las preferencias en la escuela que tú decidas. ¿Pero qué requisitos necesitas? Este, ahí en la página de internet, ahí te vas a inscribir y el día que te inscribirás es este, el, ese mismo día, 19 de enero. Ahí ya imprimes tu hoja y ya, y ahí te dirá qué día irás a hacer tu examen que es 26 y 25 de, 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 de junio. Y ya los resultados se subirán el primero de agosto. Igual esa página de www.comipems.com ¿Eso es lo único que necesitas? Sí. Claro, pues eso fue, fue, prácticamente esto, el anuncio fue dirigido para los compañeros de tercer grado que están a punto de hacer su examen para entrar a la preparatoria. Y pues ahora sí que hay que ponerse las pilas porque si no, se van a quedar en donde no quieran, en una escuela de, no son malas, pero no de, no de su agrado, pues. Bueno, creo que eso es todo. Improvísalo, improvisalo. Todavía no, espérenme, pues es que me dijeron eso es todo y yo dije ya vine y no. ¿Qué, qué, qué más nos falta? Se me olvidaba. Tendríamos preparado Algo sobre A los alumnos que piensan estudiar química principalmente Que pues Sería una ayuda muy especial para ellos Que se trata de sobre la tabla periódica A ver chicos Porque luego, a ver Si él no muerde yo tampoco Bueno, ¿estás cansado de De que te pongan falta en ciencias Por no saber los elementos químicos? ¿O estás cansado de no saber De qué está hablando tu maestra cuando estás en clase de química? Pues no lo dudes más Ahora con nuestra nueva Super tabla Podrás aprenderte los elementos químicos Y sin que te pongan falta ¿Y ya no te vas a poder Preocupar más? Cómprala ya Solo en venta Solo en tiendas de super servicios Bueno, ya es todo Bravo No, quédense, quédense, quédense A ver chicos, pasan y Se sientan acá Sí, vénganse, vénganse, vénganse Miren cuántos son Qué bonitos niños Atrás también Ahí están, ahí están Ahí están Los que nos están viendo Estamos acomodando Todo lo que se sucede Tras bambalinas Ellos ya lo están viendo Y por eso estamos Dando tiempo A que se acomoden bien bonitos Ahí sí ¿Quiénes? ¿Nosotros? Sí, todos nosotros Ok Chicos Este Ya se está riendo Mírenlo Este Chicos Este es un proyecto Transversal Que surgió en la escuela Cuéntenos ¿Qué es? A ver Por acá Por favor ¿Cómo te llamas? Presen el micro Yo me llamo Liz Es un Bueno, lo que acaban de ver Es una pequeña probada Del trabajo Que entregamos El trimestre pasado El trabajo Constaba en hacer Un programa de TV En el cual Cada profesor Incluía una materia Por ejemplo En ciencias Teníamos que hacer Un comercial O una canción Nosotros mezclamos Los dos Hicimos la canción Con el comercial Pero pues no llegó la canción Y bueno El trabajo Consta en englobar Todas las materias Ya si Si no entregas el trabajo Ya reprobaste Con todas Porque es la mitad De la calificación Y esto sirve Para todas las materias Es decir Todas las materias Tienen que enlazarse En algún punto Con algún proyecto Con algún producto Del bimestre Esto me resulta Hasta cierto punto Bueno, ustedes Que ya lo han hecho Ustedes que están en esto Un poco extraño Porque Porque como van a enlazar Un Bueno Ustedes como estudiantes Como se va a enlazar Un producto Que englobe A español Que englobe A ciencias Que englobe Inclusiva educación física ¿Qué tan difícil Puede resultar esto? Pues la verdad Si termina siendo Un poco frustrante Porque Al final se te termina Juntando todo el trabajo Y Te terminas estresando Pero ya al final Cuando tienes la llave Para Ahora si Ya que dices Wow Ya lo tengo todo mezclado Pues ya este Si es muy fácil La verdad O sea Digamos El primer El primer año El primer producto Es lo difícil Porque todavía no Saben cómo va el asunto Pero ya a partir Del segundo bimestre Ya Es el Agarran camino Agarran ahora si Carrera Como quien dice Y pueden calificarles Todas las materias Ajá ¿Cuánto tiempo llevan Con este proyecto? Empezamos Tercero Empezamos este año Este año Que aquí está la maestra ¿Cómo se llama la maestra? La maestra Carola La maestra Carola Que aquí está Que es Quien lo viene a presentar Maestra Su público La aclama Aplausos De este lado Y presten un micro Por favor A la maestra Este Maestra Pues explíquenos un poco También este Este Proyecto Que no ha de haber sido Tampoco nada fácil No No ha sido nada fácil Es un proyecto Muy complicado Es un proyecto Que se ha hecho Déjame pasar Es un proyecto Que se ha hecho A partir De Las mejoras Que se han hecho En las escuelas Buscando una mejor Evaluación Una mejor calificación No calificación Sino una mejor evaluación Partiendo de la resolución De problemas Si ha sido difícil Puesto que Englobar Español Matemáticas Ciencias Historia Educación física Inglés Ha sido muy difícil Para ellos Al principio Bueno Se quejaron Hasta Lo odiaban No queríamos minar Que ya no Ya no TBT Ya no más TBT Hasta que aprendieron Todo el mundo ya Conocí al TBT En el Facebook Y vieron que Si subieron de calificación Pero no subieron de calificación Porque supieran mucho O porque Realmente Estuvieran aprendiendo Todos los conceptos De cada materia Lo que cada maestro pedía Sino porque aprendieron A solucionar sus problemas Es decir Somos un equipo De 10 personas Nosotros tenemos que ver Cómo lo hacemos Pero el programa De televisión Tiene que salir El primer proyecto Se hizo El de primer bimestre Se hizo pensando En sus intereses De hecho El primer proyecto Fue la teoría Del caos Zombie Aprovechando De que estaba De moda Esto de los zombies Y guerra mundial Z Y plantas contra zombies Todo eso Y entonces Ellos tuvieron que hacer Un ensayo Para este ensayo Tuvieron que hacer Un trabajo De investigación De la teoría Del caos De las epidemias A través de la historia En cuestión de química Fue El agua Lo del agua Y las epidemias Que también generaba La falta del agua En cívica y ética Fue el comportamiento humano En educación física Y en artes Fue los movimientos Que hacen los seres humanos Entonces Como hemos visto En las coreografías De los zombies Hasta hicieron Sus coreografías De canciones Y bailaron como zombies Fue un proyecto Muy difícil Fue el primero Fue muy complicado Pero salió adelante Y hubo muy buenos ensayos Acerca de Cómo sería Una tercera guerra mundial En el mundo Entonces Si ha sido complicado Sobre todo para ellos Pero ha sido muy padre Porque no nada más Ellos aprendieron A solucionar sus problemas Sino nosotros Como docentes Hemos aprendido A tener una mejor comunicación Anteriormente Aunque nos decían Temas transversales Pues nada más Yo que soy de español Pues tenía contacto O con ciencias O con historia O con educación física O con cívica y ética Ahora ya no Todos los maestros Tenemos que hacer Lo que tengamos que hacer Si es posible Pararnos de cabeza Pero para que podamos Comunicarnos entre nosotros Y que a ellos les llegue Bien la información Muy bien Y esto es muy interesante Porque también Así como les decimos A los chicos Trabajan en equipo También los maestros Tienen que trabajar en equipo Así es Pero déjenme maestra Saludar a las escuelas Que están conectadas Y que también Están mandando sus comentarios Adelante César Susi Perdón otra vez Con las manos en las teclas Tengo que saludar A las escuelas Que están conectadas Ellos son De la técnica 112 Está Giselle En la 56 Maru La 77 La 100 La 5 Rafael Dondés 104 Mari En la 107 Ricardo 110 114 Valentín Sergio En la 22 48 Mari 53 Gregory 91 Gustavo 92 Martín 96 Y la siempre fiel Lulu En la técnica 78 Y dice Muchas felicidades Por el trabajo realizado Felicidades Felicidades Dice la técnica 104 Se presentaron Estuvo versátil E informativa La presentación Buena conversación En inglés Felicidades Y dice la 92 Buen trabajo Felicidades A los alumnos Participantes De la escuela Secundaria técnica Número 112 Pues ahí están Las felicitaciones Maestra Bueno Para darle También la palabra A los chicos Como maestra ¿Cuál es el mayor reto De este proyecto Transversal? La comunicación La comunicación Y el trabajo En equipo A pesar de que ellos Desde primero Ya han venido Trabajando en equipo Con los maestros Es una escuela Que se presta Para eso Tenemos muchas áreas verdes Podemos salir A los jardines Al patio A las gradas A las canchas A las mesitas Que tenemos A nuestra sala de lectura Al aire libre Entonces se presta mucho Pero el reto mayor Para ellos Fue ponerse de acuerdo En que el trabajo Fuera equitativo Y que no unos Hicieran más que otros Que eso es lo que pasa Muchas veces Con el trabajo en equipo Y para nosotros Docentes Buscar horarios No todos tenemos El mismo horario Entonces buscar Buscar al maestro De historia A la maestra De historia A los maestros De cívica Y ética Eso es el mayor reto El mayor reto Es los tiempos La comunicación Y sacarlo Sacarlo adelante Que haya un producto Bien Fundamentado E investigado Chicos Supongamos Me hago tantito Para verlos A todos Chicos Supongamos Que yo no estoy En la técnica 112 Supongamos Que yo estoy En otra técnica En otra secundaria En otra escuela Y ustedes Me están platicando Oye Fíjate Que el producto Transversal Como yo en mi escuela No lo tengo No les estoy entendiendo De qué hablan ¿Qué me dicen? ¿Cómo me pueden convencer? ¿Está bien? ¿Está mal? Desde su punto de vista Desde lo que ustedes Ya han trabajado Desde lo que a ustedes Les está gustando De porque todo 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 Absolutamente Todo Tenemos pros Y contras Pueden decir Si está padre Por esto Por lo otro Y aquello No Ni te metas Porque aquello Lo otro Aquello O simplemente No me gusta Que se haga Cierta dinámica ¿Cómo me convencen? ¿Cómo me platican? Y se los pregunto Porque son los alumnos Los que los están viendo A compañeros de su edad A compañeros Desde un punto de vista De alumno No desde un punto de vista Maestro Desde un punto de vista De alumno ¿Cómo lo platican? ¿Cómo nos convencen? Pues bueno De un punto de vista Del alumno Pues en sí Es que también depende En qué grado vayas Porque en nuestra escuela Se está integrando En los tres grados Que ocupan Por ejemplo En primeros El primer El primer TBT que usaron Tuvo un Treinta por ciento Y este Tres Que igual a tres puntos En segundos años Tuvieron igual Treinta por ciento A nosotros A nosotros fue el que nos fue Ahora sí Que con más peso Que fueron Cinco puntos Que es Media calificación Y en eso fue Cuando entrábamos Y decíamos Pero pues ¿Cómo Podríamos hacer esto? Pero en realidad En sí El trabajo es muy Muy bueno Porque Con que ya Hagas todo ese trabajo Ya tienes cinco puntos Y tú ya nada más Vas por cinco puntos Que buscas en las demás materias Es que en sí Al principio Sí nos entusiasmó Lo de Oh la teoría del caos zombie Todos estábamos emocionados Que íbamos a hablar sobre zombies Y no Y oh sorpresa Teníamos que hacer Toda una investigación De cien hojas Y sí fue algo pesado Tiene sus pros Como tiene sus contras El que valiera cinco puntos Sí fue algo muy intenso Porque decías No pues es que Si no lo entrego en español Ya me Ya valía En todas las otras materias Pero también También tienes Sus puntos buenos Que es No pues lo entrego bien Tengo Saco cuatro puntos Y las solo Voy por cinco Y ya tengo nueve O sea ya pasé todas Ya no es más el trabajo así Bueno hasta ahí vamos equitativamente Si no lo entrego Me quitan cinco puntos En todas las materias Si lo entrego Me ponen cinco puntos En todas las materias Dependiendo Dependiendo Obviamente De lo que entreguen De la De la calidad De la calidad Del trabajo Acá Un pro Bueno que Al principio Si fue muy difícil Como dice mi compañera Yo pensé que iba a desvariar Y hablar de no De refugios Y de Ah que cubrirme No sé De balazos No sé De lo que se trata En las películas De zombies Pero si Fue un poco pesado Porque de repente Dos años trabajando Con el mismo sistema Y de repente Nos dicen No tienen que trabajar así Y si fue un poco difícil Por eso Porque no No estábamos acostumbrados A esa manera Por eso Ok Me están hablando mucho TBT ¿Qué es TBT? Son las siglas Las siglas Que son Trabajo Bimestral Transversal Que las mismas La misma palabra Te lo dice Es el trabajo Del bimestre Ok Allá Atrás Pasen un micro Para atrás Este ¿Alguna dificultad De este proyecto? Pues que Los compañeros Que no se ponen Mucho de acuerdo Así Hay muchas Dificultades En eso De que Pues Así para trabajar Unos pueden trabajar Más y unos menos Y muchos Sí se quejan De eso Fíjese Lo que está Lo que mencionaste Desde un principio La comunicación ¿Los dejan Escoger a sus equipos? ¿O cómo se hace? Con todo el salón Este Equipos de cinco Duos de dos Que a veces metemos Duos de tres Pero este Los dejan ¿Cómo está esto De la comunicación? Porque si es difícil Acá primero Y luego allá Pues al principio Pensábamos Que nos iban a dejar Escoger nuestros equipos Pero Los maestros Supongo que pensaron Bien las cosas Porque vieron Que nada más Íbamos a escoger A nuestros amigos Y pues ¿Dónde está la convivencia? Porque yo veo Que el objetivo Del TVT Es que todo el salón Conviva Y pues Si nos iban a dejar Escoger nuestros equipos Pues no íbamos a convivir Realmente con todo el salón Pues sí Al principio Sí todos pensábamos Lo mismo ¿No? Que a mis amigos Y no Y el primer trabajo Sí fue de Los maestros Nos pusieron Por equipos Y fue algo pesado Porque Me pusieron Con unas personas Con las que No platicaba mucho Era el primer bimestre Y todavía no los conocía bien Y yo así como que Sintí de Oh con él me tocó Así de Oh no pues no Y sí como que Empezamos así como que No querían trabajar Y otros Inclusive la maestra dijo No pues Si les interesa Que trabajen Y si no pues no Pero pues Es que hay jefes de equipo Y ese jefe Ese jefe Tiene que ver Por todo el equipo O sea si Si el equipo no responde Pues como que Si van contra ti Y eso sí estuvo algo pesado Pues sí Así como que sí Como la comunicación Porque tuve que poner A trabajar A unas personas Que no querían Trabajar al principio Pero al final Pues salió Muy bien el trabajo Bueno Sí es difícil Y no crean Que nada más Es a su edad En todas las edades La comunicación Es algo complicado Chicos No tenemos más chat César No Ok Este Algo más Que nos quieran decir De este proyecto Algo más Que nos quieran Comunicar Algo más Maestra Quiero destacar Quiero destacar Que en este equipo Ya en segundo bimestre Se puso necio A querer hacer su equipo Se les dio la oportunidad Porque de hecho Aquí hay jefes de equipo Son los jefes de equipo Que quisieron Poner a prueba También la parte De la comunicación De qué hacen Estos pequeños líderes Juntos Y fue complicado También O sea A pesar de que aquí La mayoría son líderes Y la mayoría Tienen buenas ideas Ya el comunicarse Y ponerse a ver No Es que tu idea está mal Mejor la mía No Es que la tuya está fea Mejor la mía Y entonces También fue difícil Los egos Claro Esta lucha de egos Ahí también entró La El problema de la comunicación Otra vez Pero ha sido bueno Y esperemos que siga siendo bueno Puedo aprovechar Para decir Cuál es el trabajo Del siguiente bimestre Para que no digan Que Que nadie El trabajo del siguiente bimestre Para los tres grados Es que hagan Cada grupo Su juego de mesa Tipo maratón O tipo trivia Con sus tarjetas Con su tablero Con sus dados Con su creatividad Con sus dibujitos Con su mascota Con su ignorancia Con todo Que padre Que lo traigan Y que lo enseñan Lo enseñan por favor Y tanto primeros Como segundos Como terceros Lo va a hacer Bueno Ya estamos Sobre tiempo Ya me estoy pasando Que no se den cuenta ya Este Nos estaba comentando Que tenían una página De Face Así es La puede decir Para que también En las otras escuelas Se metan Y tengan información Y puedan verlo Claro que sí La página es Cibermemueve112 Facebook.com C Y C Y Ver Junto Me mueve Con V 112 Facebook.com Entonces ya lo tienen Y aquí los chicos Están comprometidos Este Que van a traer Su juego Y lo vamos a jugar Tipo maratón Y lo vamos a jugar Chicos Pues muchas gracias Por haber estado aquí Muchas gracias Por haber presentado esto Que de verdad Es Es Muy importante Que todos lo sepamos Y Muy importante saber Que también Como todo Cuesta trabajo Que todo Pero al final Tiene un buen resultado ¿Sale? Todo esto no se hubiera logrado Sin el apoyo También digo Tengo que decirlo De nuestras autoridades De nuestro Porque finalmente Fue un proyecto Que llegó a Dirección General De Escuelas Secundarias Técnicas Con el licenciado Salgado Fue un proyecto Aceptado De muy buena manera Por nuestra directora La licenciada Lina Guadalupe Fernández A quien le mandamos Por supuesto un saludo A todo el personal De la técnica 112 A quien también Queremos mucho Y bueno Gracias sobre todo A la directora Que nos dejó Echar a andar el proyecto Porque pues si ella No lo hubiera autorizado No lo hubiéramos hecho Pues muchas gracias No se vayan Porque todavía tenemos Otro programa más Aquí en DGSTV Cuando yo me di Cuando yo diga Estamos en DGSTV Porque DGSTV Ustedes dicen Te ve aprendiendo ¿Sale? Ok Muchas gracias Por haber estado aquí En DGSTV Porque DGSTV Te ve aprendiendo Hasta la próxima Adiós 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 ¡Gracias! ¡Gracias!